¡Hey! ¿Qué pasa chavales? Aquí AstroGamer5 en un nuevo vídeo y hoy estamos jugando a un nuevo juego, Vintage Story. Este juego lo voy a subir en tres semanas y los viernes. Y este es un juego enfocado más en la supervivencia y tiene una historia no como el Minecraft. Vamos a empezar a un nuevo mundo. Yo lo pongo en estándar. Aquí hay diferentes tipos de mundo que puedes elegir. Este si te gusta más explorar, se le elige. Y este es el normal. Este se enfoca más en la supervivencia y este es el modo creativo. Pues aquí hay cambios que puedes hacer. Y yo. A ver no. Esto si. Esto lo voy a poner. Esta es la verdad. Y ya está. Lo vas a aplicar y aquí puedes poner una semilla. Le voy a poner semilla de AstroGamer. A ver qué tal es. Así. Vamos a crear mundo. Esperamos un poco. Va saliendo unas cuantas letras. Y cuando se crea el mundo, volvemos. Vale, a ver. Después, cuando apareces, te sale esto. Esto es para customizar la skin. Yo ya la tengo pensada. Ir así. Así. Y ya está. Lo confirmas y ahora la clase. Vale. Vale. Le pongo esta. Y ahora jugamos. Me genera un poco mal aquí, pero bueno. Vale, vamos allá. Vale. A ver. Y ya está. Vale. A ver. Esto aquí están... Hay unos cuantos arbustos que se pueden recolectar. Vale. Eso. Los arbustos. Los arbustos. Es bueno cogerlos para... Sobre todo para la... Para la comida. Porque bajan muy rápido. Y en la superficie no hay ningún enemigo. Así que eso es bueno. Lo primero que necesitas... Es encontrar. O dos piedras duras. O flint. Por ejemplo, estas piedras de obsidiana. Creo que era la obsidiana, el granito y alguna más. Si das a Sneed y le vuelves a dar, puedes hacer herramientas de eso. Y voy a hacer... Y voy a hacer... Y depende de la piedra, te da una... Te da una durabilidad o otra. La obsidiana creo que es la mejor piedra. No me acuerdo. Y también si le das a la alt... Con una configuración que es el... El... Ratón inmersivo. Y lo puedes mover. Por ejemplo, ahora le doy a la alt. Y lo puedes mover. Sobre todo para el inventario. Para poder tenerlo abierto y eso. También solo empiezas con esto. Lo tienes que ir expandiendo en tu inventario. Empiezas solo con... Con lo que veis. La barra de... La hotbar. Y eso. Y eso. Coges esto. Coges el palo. Poneros la cabeza de la hacha. Bueno, también cambia... Como se ve. Pero bueno, eso tampoco es para tanto. Y eso. Y eso. Lo mejor. Yo he tenido mucha suerte. No sé cómo, pero... He conseguido obsidiana. Que creo que es de las mejores piedras para empezar. Después está el frint. Que también está bien. Pero creo que la obsidiana tiene más durabilidad. Y más ataque. A ver. Vamos a hacer esto otra vez. Y vamos a hacer unas hojas de cuchillo. Y tampoco hace falta romper todos. Con romper los que están unidos. Ya vale. Los que están sobrallados. Si con que los rompas ya vale. Y así. Vale. Necesito palos. Son las primeras cosas que hay que hacer al empezar. Recoger cosas de estas para hacerte una cesta. Y expandir tu inventario. Porque el inventario es expandible. No empiezas con todo. Lo tienes que ir expandiendo. A ver. Para conseguir palos. O poder romper. Hojas de estas. O también hay algunas que. Hojas con ramas. Creo que eran. Que siempre te dan palos. Cuando las rompes. Mira. Por ejemplo. Hojas de verdure con ramas. Estas siempre te van a dar palos. A ver. Cojo esto. Esto y hasta un cuchillo. Así. También la generación de biomas. Creo que eran. Se parecen todos muchos. Se parecen los biomas. Unos y otros. Pero creo que. Eran muy bonitos y eso. Y eso. Coges el cuchillo. Y lo que tienes que hacer. Errumpes esto. Al principio. Te dan esos juncos. Y después esto. Que eso. Si lo cocinas en un. En una fogata. Es comida también. Necesitan recoger unos cuantos de estos. Y también el juego. Tiene un mini mapa. Que es bastante grande. Y ruinas. Así que. Cualquier estructura que veáis. Es lo mejor que vais a poder ver. Porque tiene. Tiene. Tiene luz. Y también. Si conseguís tierra o algo. La podéis reforzar. Y hacerla a vuestra casa. Ahora mismo. Lo que me interesa. Es expandir el inventario. Y después también. Cuando se haga de noche. Lo podéis cambiar en las configuraciones. Y es que. En vez de aparezcan de porción. La primera noche. Los enemigos. Aparezcan. Por ejemplo. A la segunda noche. A la quinta. Para tener un poco de tiempo. Para recoger todo. Es una que necesitaba diez. Y también. En este juego. Las recetas. Importa la cantidad. Porque si no. No. No puedes hacerlo. A ver. También voy a coger de esto. Muy necesario. Todo esto. Todo esto es para hacer. La fogata. Y para hacer. Una cama. Que es muy necesario. Para la primera noche. Pero creo que. Solo puedes dormir. Unas cuantas horas. No te deja dormirte. Toda la noche. Creo. Y después. Necesitamos. Un árbol. Un árbol. Que aquí. No parece haber. Pero ahí hay uno. Eso de allí. Parece un bosque. Y eso. A ver. Vamos a atargar un árbol. Y. Creo que lo mejor. Sería hacer. Una fogata. Y se tarda bastante. En romper los árboles. Pero se rompe el árbol. El entero. Se va rompiendo ahí. Y ya está. Esto te da brotes. Lo puedes poner. Tardan bastante más en crecer. Que. Que en el Minecraft. Y después. Tampoco hay sed. Eso es. Bastante importante. No hay nada de sed. Ni que tengas que beber agua. Pero la comida. Si que es verdad. Que. Es muy difícil de conseguir. Tienes que matar animales. Y todo eso. A ver. Y bueno. Y también hay cuevas. Pero las cuevas son muy peligrosas. Para meterse el primer día. Aparte. Porque no tienes un pico. Y no te sirve para. Y son muy peligrosas. Aquí hay unas ruinas. Que las he visto en mi mapa. A ver. Si. Esto. Esto es lo que decía. Esto suele tener. Algunas cosas. A ver si las encuentro. Que yo sepa. Suelen tener aquí. Como unas vasijas. En las que hay loot. A ver. A ver si las encuentro. Suelen estar a la vista. Pero no sé si ahora. No sé si en esta. Habrá. Ni siquiera. Eso es lo que tampoco se. No parece. Y tampoco me apetece excavar ahora. Y eso. A ver. Voy a ver. Donde hay una zona con más árboles. Sí. Hacia aquí. Parece una buena zona. También puedes poner marcadores en el minimapa. Y todo eso. Ahí ya está. Y la mayoría de los animales. Si tienes granjas o algo. Te las intentan robar todo. Así que. Es una cosa que también hay que tener en cuenta. Cuando te hagas una granja. Vale. A ver. Así. Esto es para la fogata. Y ahora creo que me voy a hacer una granja. A ver. Vamos a ver. Este con el ojo está muerto. Así. Pues eso viene bien. Aunque a veces. Si está muerto. Posiblemente haya un lobo por aquí. Pero bueno. ¿Lo veis? Aquí hay comida. Y esto cuando te sales. Es cuando se rompe. Y deja ahí una jugada. Esto es lo mejor. Esto es lo más importante. Dándole clic derecho. Le pones. Pones un marcador. Y esto es lo más importante que necesitas. Para poderte hacer un pico. Vale. Esto parece una buena zona. Hay bastantes árboles. Le voy a hacer una lanza. A ver. Así. Rápido. Y le damos una lanza. Porque si no. Posiblemente vamos a morir. Voy a tirar esto. Vale. Ya está. A ver. Por aquí que hay. Vale. Más de estas. La verdad. Lo único que vas a poder comer. En el primer día. Va a ser. Vallas de estas. Y todo eso. Porque no. No sueles encontrar nada más. Y matar animales. Es muy difícil. O también puedes encontrarte. Pero eso. Como me lo he encontrado yo. Pero eso no sé. Creo que no merece la pena. Y de estos no. Y ya. También la gran parte de los animales. Te ataca. Si te acercas. Lo que veo. Es que es grande. Y si tiene cuernos. Pues no te acerques. Porque seguro que te ataca. Vale. A ver. Vamos a ver. A ver. Y. Vamos a ver el minimapa. A ver. Aquí. Hay otro. ¿Es esto? ¿Es un jamarín? Vale. 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 No. No. Paso. No me voy a arrecar. Parece. Me parecen ser bastante fuertes los jamarís. Vale. Está aquí. A ver si está. Tiene algún jarrón. Bien. He tenido muy mala suerte. A ver. No. No hay jarrones. No. No parece. No parece haber ningún jarrón. A ver. Alguna ruina más. Allí. Que hay un mercader. Yo creo que voy a ir por aquí. Y me voy a hacer. Esto. Esta. A ver. Aquí. Esto. ¿Qué es esto? Turba. A ver. ¿Qué le da? Esto es. Esto es combustible. A ver. Pues voy a coger un poco. Así. Ahí. Y esto es lo que él decía. Esto. También lo puedes usar para herramientas. Pero creo que es peor que una obsidiana. A ver. Aquí hay más. Una cueva bastante honda. Y a ver. A ver. ¿Dónde puedo hacer nada así? Un poco más por aquí. A ver. El minimapa. Nieve. Esto no. Eso parece. Es hacia allí. A ver. Sí. Hacia allí. Eso parece bastante. Seguro que allí. Sí. Hay un poco de recuerdo. Estos no. A ver. A ver. Ya está. Aquí está. A ver. Esto. Hay una cueva al lado. Pero bueno. Yo creo que esto podría ser una boragase. Voy a dejar los arbustos aquí. Voy a coger un poco de tierra. Y vamos a ver. No. Bueno, sí. También hay gravedad. A ver. Ya está. No. Y tengo que hacer. Así. A ver. Vale. Y ahora. Con esto. Pongo así. Y se van los dos. Bueno. Si no voy a poder ponerlo. O bueno. A ver si hay algún. Polines. Primero a ver si puedo subir. Mira esto. Arriba te pone lo que es. Y este era de comida. Pues lo que creo que voy a hacer. Va a ser. Romper esto. Ahí parece haber algún mineral. No sé. Voy a comer esto. Así. Vamos a saltar. Y esto es para cubrir un poco. Porque la tierra por lo que parece no la puedo usar. Pero bueno. Así. Yo no sé qué es. No sé qué mineral será eso. Vale. A ver. Primero esto ahí. Esto aquí así. Y vamos a ver si puedo entrar por algún lado más. Hay moquitos todos aquí. Vale. No. Esto no. Esto no. Esto no. Esto no. Esto no. Esto no. Vale. Pues todo esto parece estar bien. Vale. A ver. Voy a poner aquí la hoguera. Y ya está. Esto no abro. Pongo aquí esto. Y yo creo que ya está todo por el video de hoy. Bueno. También sí. Bueno pues ya está todo por el video de hoy. Y ya está el siguiente video. Y ya está.